El máximo órgano de justicia electoral en México ordenó al Tribunal Electoral de Jalisco que corrija la plana al Congreso del Estado al que se le ordenó repetir las elecciones a presidente municipal en San Pedro Claquepaque y terminó lanzando una nueva convocatoria donde solo las mujeres pueden ser candidatas y excluye a los varones, incluyendo a quienes participaron la vez anterior. Vía incidental, Alberto Maldonado Chavarín, autor de la primera demanda donde se puso en claro que se violó el principio de laicidad y la debida cepagación Iglesia-Estado, acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le hizo ver lo resuelto por el Congreso del Estado que no solo repitió la elección, sino lanzó una nueva convocatoria donde se establece que únicamente pueden participar candidatas mujeres, lo cual lo pone prácticamente a fuego de la competencia. Ante tal evidencia y por unanimidad, los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinaron que los escritos incidentales de indebido cumplimiento de la sentencia sean reencauzados al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y este, dentro de un plazo de cinco días hábiles, emita una nueva sentencia que en derecho proceda. Ahora este podría confirmar, modificar o revocar la convocatoria emitida por el Congreso del Estado y se abren las posibilidades de que en la elección pudieran participar también varones o incluso aquellos que estuvieron en la boleta del pasado 6 de junio. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.